Muy buenas a todos amigos, soy Paginoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí una guía de Mountain Blade 2 Bannerlord en la cual os voy a estar explicando cómo funciona la creación de personaje, los stats y cuál es la manera más eficiente de crearos a vuestro personaje ya que al principio todo del juego te dan como unas opciones de diálogo donde puedes subirte unos stats u otros pero el juego aún no hace un muy buen trabajo explicándote qué hace cada uno de estos stats con lo cual al final no tienes mucha idea de qué te estás subiendo y de qué es lo mejor subirse así que esta guía va a resolver esas dudas, va a resolveros estas dudas en ese caso y aparte, bueno, deciros que es la primera guía de Bannerlord que estoy subiendo, voy a estar subiendo más en el futuro así que suscribíos si queréis estar al loro de más contenido. Antes de empezar con el vídeo deciros que hay una página web que se llama Instant Gaming donde os podéis comprar juegos de PC muy rebajados y concretamente tenéis Bannerlord a 41€, un 17% rebajado así que os dejo el enlace, de hecho mi enlace a esta página web en la descripción de este vídeo porque si compráis a través de mi enlace yo me llevo un porcentaje de las compras que hagáis así que es una gran manera de apoyarme a mí en el canal si queréis y de ahorraros dinero vosotros. Eso sí, una advertencia, el juego por ahora no está en castellano, me imagino que lo pondrán o que alguien hará traducción en castellano o lo que sea, pero por ahora no está en castellano el juego y aparte está en Early Access y a pesar de que el juego corre muy bien y se ve muy completo está en Early Access, cuando le haya metido buena caña al juego ya os subiré un review de qué me parece si vale la pena comprarlo o no, así que hasta entonces pues bueno, manteneos a la espera de aquí de mi canal de cuando os suba ese vídeo. Si no tenéis claro, si os puede gustar el juego, que sepáis que también en Instant Gaming os podéis comprar el juego original, Warband, vale, el juego 1 y de hecho está por 3€ simplemente lo que pasa es que ahora mismo está fuera de stock así que si queréis, si os interesa comprar este juego también darle a Notificame para que Instant Gaming os envíe un mail cuando vuelva a estar disponible así que bueno, ya sabéis, os lo quería comentaros que también tenéis esta posibilidad. Entonces, en cuanto a la creación de personaje, aquí tenemos mi pollo, vale, si yo le doy a C o clico en la parte de aquí, me salen mis stats, todos los stats que tengo y aquí el juego sí que hace un mejor trabajo explicándote qué hace cada una de estas cosas pero tampoco genial, así que vamos a estar explicando todo esto en profundidad el vídeo puede ser largo porque hay bastante cosa a explicar pero voy a intentarle hacerlo más rápido y lo mejor que pueda. Vamos a por ello. Tenemos 4 cosas en las que nos hemos de fijar. Los stats de aquí a la izquierda, que vigor afecta a estas 3 habilidades de la derecha control afecta a estas habilidades de aquí, resistencia afecta a estas habilidades de aquí, etc. O sea, tenemos esta puntuación de stat. Luego tenemos los puntos de foco, que son los puntos de foco interiores con arco que tengo 4, con armas a una mano tengo 1 y van de 0 a 5 como máximo. Luego tenemos la puntuación de aquí, que en este caso con arco tengo 53, armas a una mano tengo 17, etc. Y luego si entro en una de estas armas, por ejemplo ahora estoy en arco, veo los perks que tengo desbloqueados que te dan algunas habilidades únicas cada perk que tenga, pues cada uno que me compre te dan algunas habilidades únicas. Hay algunos perks como este de aquí que simplemente te lo puedes comprar y hay otros que tienes que escoger uno u otro. Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? Pues bien, para empezar, vuestra puntuación de control, que afectaría a estas 3 armas de aquí, y vuestra puntuación de foco interior no afecta absolutamente nada a lo bueno que sois, en este caso con arco. No afecta absolutamente nada. Lo único que afecta a lo bueno que sois con arco es la puntuación de aquí de 53. Y vamos a explicar por qué. Para empezar, si queréis subir esta puntuación de 53 con arco, que es súper importante, aquí, si clicáis en arco y luego le dais aquí, os dice cómo aprender. Aquí os dice que para subir esta puntuación de 53 de arco, tenéis que disparar enemigos con arco y flechas o hacer disparos de muy larga distancia, disparos difíciles de larga distancia. Esto subirá vuestra puntuación de 53. Si yo luego vengo aquí, a la I esta, contra más puntuación tenga esta de 53, estas cosas de aquí van mejorando. Por ejemplo, puedo usar arcos más difíciles de usar, puedo usar arcos con una dificultad de 53, tengo más 5,8% de daño con arco y tengo más 4,8% de precisión. Y a esto solo le afecta mi puntuación de 53, ¿vale? Aparte de eso, si os fijáis aquí, tengo una puntuación de 53 que me pone esta barrita aquí y esta barrita lo que determina es qué perks puedo comprarme. Este perk de aquí necesito nivel 25 con arco, como tengo 53 pues me lo puedo desbloquear y estos dos perks de aquí requieren nivel 50. Como tengo 53, me puedo desbloquear uno de los dos, me leo que hace cada uno de ellos y me compro el que más me interese, ¿vale? Entonces estos perks de aquí necesitaré nivel 75 para desbloquearlo, lo que significa que he de utilizar más el arco, ¿vale? Como nos pone aquí he de utilizar más el arco, para ir subiendo nivel de arco, llegar a 75 y poder desbloquear estos perks de aquí. A nivel 100 podré desbloquear estos, nivel 125 podré desbloquear estos. Entonces la puntuación de control y la puntuación de foco interior, ¿para qué nos sirve si no nos afecta en nada a cómo utilizamos de bien el arco? Pues determina esta barrita de aquí, esta barrita de aquí ahora mismo está en 150 y determina el límite de nivel interior, el límite de nivel este, perdón, al que yo puedo subir. Una vez llegue a 150, por mucho que yo siga usando el arco no podré subir más de nivel, lo que significa que no mejoraré en estas habilidades y no podré subir estos perks de aquí, podré subir como mucho hasta este perk. Entonces, contra más puntuación de control tenga y más puntos de foco en arco yo tenga, hasta más lejos podré subir. Si fijaos, yo ahora tengo un punto de foco para gastar, imaginaos que lo pongo en arco y que subo esta puntuación de arco hasta 5, pues fijaos la barra verde que hace. ¡Pum! Me sube hasta aquí. Esto significa que podré subir hasta 180 de mi puntuación de arco y podré desbloquear perks hasta aquí. Lo mismo para control. Si os fijáis aquí, vamos a deshacer esto, si os fijáis aquí que tengo puntuación 150, 120 de estos 150 vienen de skill focus, que sería la puntuación de 4 que tengo aquí, y 30 puntos vienen de control, que control depende del stat este. ¿Por qué 120 skill focus? Porque tengo 4 puntos de aquí de interiores. El máximo es 5 y cada punto que yo tenga me da 30 de puntuación, lo que significa que como tengo 4 puntos, 4 por 30 son 120, así que skill focus 120. Luego tengo más 30 de control. ¿Por qué 30 de control? Porque cada punto de control me da 10. Tengo 4 de control, el primer punto no cuenta, pero de puntos 2 al 4 me da 10 cada punto. Esto sería 10 por 2, 10 por 3, 10 por 4 son 30. Así que tengo 30 de control, 120 más 30 son 150. Es mucho más importante mi habilidad de skill focus, que me da 120, que no el control, que me da 30. ¿Dónde está la gracia del control? Que el control me afecta también a ballestas y me afecta también a lanzamientos. Si yo me vengo a ballestas, tengo una puntuación total de 30, que son los 30 puntos en control. Y como no tengo ningún punto interior, no tengo nada más. Lo mismo para el lanzamiento, tengo 30 de control y nada más. Así que la habilidad interior solo afecta a arco, que son estos 120, pero control me afecta a las 3 de la fila. Esto nos hace hacer una deducción muy obvia, que si yo, por ejemplo, en esta fila de aquí solo me interesa arco, cosa que es muy probable, porque si decides ir con arco es improbable que quieras ir con ballestas y armas arrojadizas, te especializas en un solo arma, pues eso significa que me interesa mucho subirme los puntos interiores de arco, pero control no me interesa tanto subírmelo, ya que no me interesan los 3. En cambio, social, por ejemplo, imagínate social, que me interesan las 3 habilidades de social, pues subirme la puntuación de social sí que me interesa mucho, porque me afectará a las 3. Sin embargo, fijaos que si me interesa ser un gran maestro arquero y yo me subo mi último punto de foco en arco, ya no me puedo subir más puntos de foco en arco, ¿vale? Y fijaos que ya me llega hasta aquí, hasta los 150 máximos. ¿Qué pasa con todas estas habilidades de aquí? Pues si quiero subir estas habilidades de aquí, voy a tener que subir mi puntuación de control para poder desbloquear las últimas más habilidades. Así que aunque no me interesen ballestas y lanzamiento, si quiero conseguir las mejores habilidades de arco, voy a tener que subir control igualmente. Entonces, aparte de eso, contra más larga tenga esta barra verde, no solo implica que voy a poder subir más mi puntuación de arco y voy a poder desbloquear más perks, sino que aparte también determina lo rápido que yo subo en esa habilidad, ¿vale? Voy a subir más rápido con arco disparando con arco que no con ballestas disparando con ballestas porque mi puntuación al final total es más alta. Así que no determina solo hasta dónde puedes subir, sino lo rápido que subes utilizando el arco. Y esto se aplica para todas las cosas, ¿vale? Arco se mejora disparando arco, liderazgo se mejora manteniendo la moral alta de tus tropas y liderando ejércitos. Con lo cual, pues, tener en cuenta eso. Hay habilidades que son muy intuitivas de subir, como os he puesto el arco como ejemplo, pero se aplica todo igual a todo, ¿vale? Y hay habilidades que son muy intuitivas de subir, como el arco, que el arco sube simplemente utilizando arco y contra más barra verde tengas, más rápido subirás, ¿vale? Pero hay otras habilidades que igual no son tan intuitivas, como por ejemplo, yo qué sé, si nos venimos aquí a Medicina, que es un Medicina lo que hace es que curas antes a tus tropas, tus tropas sobreviven más fácilmente, en vez de matarlas, pues, digamos que las hieren simplemente, lo que significa que luego se pueden curar, ¿no? Pues, Medicina, por ejemplo, ¿cómo se sube? Pues Medicina se sube simplemente manteniéndote en ciudades. Cuando tus soldados están heridos, si te quedas en ciudades, se curan más rápido, porque descansan en posadas, ¿no? Por ejemplo, pues quedándote en ciudades, mejoras mientras tus tropas están heridas, mejoras tu habilidad en Medicina, ¿no? Entonces tienes que leerte un poco aquí cómo se mejora cada una de estas habilidades. Entonces, la pregunta de oro, ¿cómo consigues estos puntos interiores y cómo consigues los puntos de stats? Pues si os fijáis, yo estoy a nivel 5 y mejorando estas habilidades o matando tropas y ganando batallas y todo eso, subo o voy subiendo de experiencia y al final subo de nivel. Cada nivel que yo subo me da un punto de foco interior que puedo utilizar en estos puntos interiores y cada 3 niveles, además, subo un punto de stat que puedo poner en cualquiera de estas cosas, ¿no? Entonces, en cuanto a qué habilidades me subo y qué stats me subo y cómo me creo el personaje, pues qué estrategia haría yo en general. Si solo queremos una habilidad de estas, como en este caso, por ejemplo, yo solo quiero arco, pues no me subiría tanto en control y sí que me subiría más las puntuaciones interiores de arco. A menos, obviamente, que quiera ser un maestro arquero en cuyo caso tendré que subir control y arco, ¿vale? Pero, por ejemplo, mi personaje va a ser un arquero a caballo, va a ser un nómada arquero a caballo y voy a ir con armas a una mano. Y aunque armas a una mano está bien subir puntos y me voy a subir los puntos interiores hasta 5 seguro, vigor no me interesa tanto subírmela porque dos manos no me interesa, lanzas y alabardas no me interesa porque voy a ir solo con armas a una mano. Pero, aparte de eso, tampoco me interesa subirme vigor muy alto porque armas a una mano me va bien ser decente, no me hace falta ser buenísimo. Sin embargo, con arco, a pesar de que no me interesan ni ballestas ni lanzamiento, tanto como con arco me interesa ser muy bueno, pues me subiré tanto control como habilidad con arco, por ejemplo. Habilidades como social, por ejemplo, que me interesan las tres, persuadir, liderazgo y negocios, pues me subiré tanto las puntuaciones interiores como mucho social porque me interesa tener las tres a un nivel alto. Entonces, esto es un poco la estrategia de cómo os queréis subir la hacéis vosotros, pero vamos a explicar un poco qué hace cada uno de estos stats. Lo podéis mirar un poco por encima para saber qué hace un stat. Simplemente veis aquí cómo aprenderlo, venís aquí y veis la puntuación esta de 17, en qué os mejora, cómo os va mejorando a más puntuación tengáis, cómo os mejora además adicionalmente y luego los perks que podéis ir desbloqueando. Os lo miráis un poco esto y veis cuáles de estas habilidades os interesa más subiros y todo eso para cómo queréis jugar. Pero vamos a explicar un poco aquí cómo va en general. Estas tres de aquí arriba son bastante intuitivas, no hace falta explicar mucho. Esto sube tu habilidad con armas a una mano y con escudos también. Esto con armas a dos manos y esto con lanzas y alabardas. Esto sube tu habilidad con arco, esto con ballestas y esto con armas arrojadizas. Esto te hace más poderoso cuando vas montado a caballo y te permite montar caballos mejor. Esto te hace ser más poderoso cuando vas a pie y te permite además correr más rápido y cosas así. Y esto tiene que ver con la forja que la verdad es que con la forja no tengo ni idea de cómo funciona así que de momento no me la estoy subiendo. Estas tres partes de aquí sí que conviene explicarlas un poco más porque son un poco más distintas. Scouting sería rastreo, es una habilidad muy interesante porque te permite moverte más rápidamente por el mapa, que tu ejército se mueva más rápido, cosa que te ayuda a pillar enemigos, te ayuda a huir de enemigos y este tipo de cosas y te permite localizar ejércitos desde más lejos, seguir pisadas y todo el tema. Pero fijaos que si yo me vengo aquí, bueno aquí te explica cómo subirla, ¿vale? Y fijaos que si yo me vengo aquí, el arco por ejemplo, las habilidades que me da son personales. Por ejemplo, yo personalmente si subo puntuación en arco, hago más daño con arcos. Yo personalmente si me pongo este perk, tendré más 10% de precisión con arco. Pero scouting, fijaos que no me da personal, me da scout. Esto significa que afecta, son habilidades que afectan, no todas, también hay personales y hay un poco de todo. Esta por ejemplo es personal, ¿vale? Pero muchas de ellas son de scout. Esto significa que afectan al rastreador de tu grupo, que por predefinido, tú eres el rastreador de tu grupo. Sin embargo, puedes contratar a héroes en tabernas para que te ayuden y puedes seleccionar a uno de ellos, hablando con ellos en diálogo, puedes seleccionar para que sea tu rastreador. Con lo cual, pues vale más la pena ficharte un rastreador para tu grupo, lo pones como rastreador y sí que se encargue el de subir rastreo y tú de rastreo te olvidas, ¿no? Por ejemplo. Tácticas es interesante porque te permite huir de batallas sin perder tantas tropas y también te permite, digamos, que hacer batallas simuladas. Esto significa cuando entras en una batalla y no luchas tú personalmente, sino que envías tus tropas, pues tus tropas van a ser mejor si tienes tácticas altas. Lo que pasa es que yo no lo voy a subir mucho porque yo prefiero luchar yo mismo mis batallas. Pero hasta aquí, estas habilidades de aquí, las primeras, son muy interesantes. Como por ejemplo esta, que el party leader, que es el líder del grupo, que eres tú en tu grupo de batalla, pues si eres el líder, la persona que tiene esto, tu ejército tendrá más 20% de munición o esto que te permite colocar a tus tropas antes de la batalla, ¿no? Con lo cual, al final, pues son habilidades muy interesantes que me interesan tener, pero yo he decidido que más allá de aquí, como sirven sobre todas simulaciones, pues no me interesan tanto. Esto sería como ladronzuelo, que ladronzuelo, tener puntos está muy bien porque aumenta el loot de batalla que consigues, lo que significa que al final de batalla vas a obtener más loot para luego venderlo. Sin embargo, tampoco me interesa tanto porque muchos de los perks interiores que tiene tienen que ver con raidear aldeas y hacer cosas que son malignas, por así decirlo. Y hacer cosas malignas puede estar bien, como raidear aldeas para ganar dinero rápido, pero eso empeora tus relaciones con los demás. Y eso, al final del juego, cuando quieres hacer tu propio reino, puede ser un poco malo, pero bueno, puede valer la pena porque es una manera fácil de obtener dinero, por ejemplo, en general. Con lo cual, esta fila de aquí en general no me interesa tampoco mucho, no me interesa poco, según cómo, tengo que testear mucho con ladronzuelo para ver si es buena o no, pero scouting, se la doy a mi scout y tácticas me interesa hasta cierto punto, con lo que tampoco es una fila que me interese muchísimo, pero bueno, tácticas tener algunos puntos sí que me interesa. Igual la fila que más me interesa es social, porque me interesan las tres de social. Fijaos que, por ejemplo, esta de aquí me da persuadir, que me permite llevarme mejor con lords, persuadir a gente para que haga lo que quiera y tal, que está muy bien, os miráis un poco los perks que hacen, y también afectan al renombre que gano y a mi influencia, y el renombre está muy bien porque te hace tener también mejor relación con la gente y la influencia también, pero también permiten que tu ejército sea más grande, con lo cual, el renombre es una cosa que me interesa bastante, así que esto de persuadir me interesa. Liderazgo está muy bien porque sube, por ejemplo, te sirve para que tus tropas tengan más moral, te sirve para entrenar a tus tropas más rápido, cosa que es muy útil, y fijaos que, por ejemplo, esta primera habilidad, tenerla lo antes posible, es muy útil porque permite, una de estas dos, hace que entrenes a tus tropas más rápido que al principio del juego y durante todo el juego te va a ser fundamental tener tropas de calidad porque si no, las tropas malas son una mierda, ¿no? Entonces, fijaos que además estas habilidades de entrenamiento, estas dos, se pone party member, lo que significa que cualquier miembro de tu grupo, cualquiera de los héroes que puedes contratar en tu grupo, si la tienen, afectarán a que tus tropas entrenen más rápido, así que es una habilidad buena para tener tú, para que tus tropas entrenen más rápido, pero también la puede tener cualquier otro miembro del grupo y también afectará lo rápido que entrenen tus tropas, con lo que alguna de estas habilidades es útil tenerlas con cualquier miembro del grupo y luego, bueno, aquí hay cosas para el líder del grupo, que eres tú, aquí hay cosas también relacionadas con gobernador para cuando tienes tus propias ciudades y tal, pero en general está bastante interesante este árbol de aquí, echarle un vistazo a vosotros mismos, y tradeo es una buena forma de ganar dinero, creo yo, no he experimentado casi nada con tradeo, pero, o sea, con negocios, pero también me interesa porque parece una buena forma para poder hacer dinero a través del comercio que no sea tan violenta como el ladronzuelo que luego te den relaciones negativas con los demás, ¿no? Aunque ver cuál de estas dos es más interesante, es algo que todavía tengo que testear, pero yo iría más a por tradeo para evitarme relaciones negativas. Con lo cual, al final, estas tres habilidades me interesa mucho subirlas por dentro y también me interesa subir social. Finalmente, inteligencia y estas habilidades de aquí no me interesan tanto porque en medicina, a pesar de que está bien y digamos que hace que tus tropas se curen más rápido y este tipo de cosas y no resulten tan muertas, sino que en batalla caigan heridas y las puedas curar después y no las pierdas, puedes poner a un médico también, igual que podías poner a un rastreador, puedes poner a un médico en tu grupo, así que ya que se encargue el médico de curar y tú te olvidas de esta habilidad. Lo mismo para ingeniero, ingeniero es una habilidad además bastante de late game para asediar castillos y cosas del rollo que al principio del juego no lo harás, así que me la dejaría más para late game, pero igualmente puedes poner a un ingeniero en tu grupo para que se encargue el de subir de esta habilidad y esta habilidad es interesante para gobernador y cosas así que hace que si eres el gobernador de un pueblo pues que el pueblo vaya mejor, así que es una cosa más para late game para cuando tengas pueblos, pero aparte puedes seleccionar que alguno de tus héroes sea el gobernador de pueblos o cosas del rollo, lo que significa que no necesariamente las de subir tú tampoco, aunque tener puntos subidos de esta habilidad también hace que tu grupo sea más grande, puedas llevar más soldados, así que hasta cierto punto también está bien. Así que nada chicos, con esta información que os he dado podéis ver vosotros cómo os preferís personalizar a vuestro personaje, yo personalmente voy a ir a por arco sobre todo, voy a ir a por caballo también, un poco a por una mano y después voy a ir sobre todo a por el árbol social, es lo que más me interesa, pero ahí ya cada uno que se lo suba como quiera. Finalmente, con lo que os he dicho ya deberíais entender cómo crear a vuestro personaje, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso por si acaso. Obviamente os podéis escoger cualquiera de estas facciones que os dan algunos beneficios únicos, uno que me parece muy interesante es Blandia porque hace que tus tropas suban de nivel más rápido, pero escoger la que queráis, podéis ser de Blandia y luego apoyar a los Kuzaits, lo que vosotros queráis, no os afecta prácticamente en nada esto, solo a la habilidad esta. Voy a ir con Kuzaits porque yo quiero ser mongol y quiero rolear que soy mongol, no por ejemplo, así que vamos a por ello. Entonces aquí nos dan varias opciones de diálogo, ¿tu familia qué era? Pues si yo pongo que mi familia era Noyans, si os fijáis, me sube en un punto el uso a la bardas, me sube en un punto la resistencia y me sube caballo. No me interesa porque resistencia no me interesa mucho porque si hago mi personaje que es arquero a caballo, por ejemplo, y lo que os he explicado antes, como yo quiero hacerme el personaje, caballo me interesa, pero resistencia tampoco tanto porque me afecta Atléticas y Smitting, que son dos cosas que no quiero subir y a la bardas no me interesa, así que nada, vamos a ver Mercader. Mercader me sube el social que me interesa mucho porque quiero estas tres y me sube Tradeo y me sube Persuadir, me interesa, vale, vamos a por la siguiente. Vamos a ver, de estas habilidades cuál me interesa, vamos a probar esta. Esta me sube Tácticas, que está bien, me sube Astucia, que no está mal, perdón, y me sube un punto en Liderazgo, esto me interesa, pues vamos a por ello. Pues vas viendo un poco según lo que te interesa, te vas seleccionando opciones de estas, ves que te sube y te seleccionas un poco aquello que más prefieras. Así que nada chicos, es todo por la guía, espero que os haya gustado, que os haya sido útil, si ha sido el caso darle un like, suscribiros si queréis estar al logro de más guías que os estaré trayendo más en cuanto pueda, así que nada, que tengáis un fantástico día, cuídense mucho y ya nos vemos en la próxima. Hasta luego.